No tenemos todo el día Era hora He estado esperando este momento No eres de por aquí Tenemos una tradición que llamamos Los Pajos de Sangre Significa que recibo una parte de ti Por lo que le quitaste a mi familia Te acostumbrarás Uy, el abuelo Esto es el sepico, cariño Ok Ok Me insultas Al contenerte así Ah, perro Ese poder No, a ver, a ver, a ver Oye, ese estuvo medio bugueado, ¿no? Es que tú fuiste un dios de la guerra Das mucha vergüenza Escupe sobre la memoria de mis hijos No puedo creer que perdieran ante ti Oye, hijo de su puta madre Me está empinando, güey Es que fue Es que Fue mucho Fue mucho Mucha pinche emoción Fue mucha emoción No sé canalizarla, güey Sigo en shock Por lo que acabo de ver No No lo alcancé a ver A ver, saca el poder Óralejo su puta madre Ya le cargó la pinche ley ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí Entonces sabes de lo que soy capaz ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear ¡Órale! Por no saberse persinar Ah, no Este güey sí se persinó Vale o madres Chingue a mi madre Este güey sí se persinó, ¿eh? Órale No, ya me empinó, güey Hay que irnos para atrás Sí, sí, sí Es que ¿en qué momento Se le ataca, güey? Ok Lo tengo Bien, bien Deja agarro vida Deja agarro vida Agarro vida Me vale madres Ok Cuatro vergasos Sí los aguanta Bien, 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 bien Cuatro vergasos Sí los aguanta, ¿eh? Chingue a mi madre Venga, venga Órale, perro Vida, vida, vida Ok, bien, bien, bien Ese no lo aguanto Bien, bien, bien Uno, dos Tres Ok, bien, bien, bien Hay que agarrarle el timing El timing, el timing El timing, el timing El timing Májale Májale Ey, 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 ey Ahí está Es que trae el pinche El pinche El pinche mion Es que trae el pinche, el pinche mion Perdón por lo de tu estatua Tire, viejo predicador Órale, un pinche almohadazo No pelea, sucio No estás peleando No es así Ay, 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 ay Ok, protips ¿Le puedo seguir reventando estos o qué? ¿Ven, perro? Órale, protip del bueno Sí, yo sí jugaba Rascafangos, papito ¿Sin rayitos o qué? ¿O le da miedo? No, corre, 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 corre Uy, joder, era pa' un lado Chaco la furia La furia Dios mío, no sé ni qué estoy diciendo Fue suerte ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona Eres un destructor Como yo La cagué, güey Yo diré cuando hayamos terminado Ah, no, mira No me iré hasta ver quién realmente eres ¡Levántate! ¡Oh, te va a cargar la verga! ¡Te va a cargar el pinche chorizo! ¡Pinche tórmalo! No sabes quién soy yo, pichigliota ¡Órale! ¡Órale! ¡Chingue a mi madre, güey! Me debe de haber cubierto ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinche tórcalo! ¡Pero! ¡Y rata! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ah, la cagué, 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 cagué! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! Esto es lo mejor que habéis visto en mi vida ¡Oh, en el trailer! ¡Qué rata! Ese es un protip que es ilegal Ok Ok, no le puedo hacer nada ¡No, no, 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 no! Ok No agarre la vida Uy, valió verga Uy, valió verga Dame vida Dame vida Chingada madre ¡No! Apreté círculo ¿Por qué apreté círculo? Sí, sí, sí Véngase mi perro ¡Para de! ¡Cingada madre! Uy, uy, uy Ok, 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 ok Bicho obeso ¡No, no, no! Ok Ok, ya sabía, ya sabía Que en el último pedacito de vida Iba a ser 1v1 legal ¿Por qué venciste a mis hijos? Incluso Esta versión inferior de ti Pero yo No soy mis hijos Y tu niño El padre de todo Tiene planes para él ¡Oh, cuánto vergaso la comuna, güey! Ahí está Tuvamos un diente, güey ¡Ay, perro! Considera pagada tu deuda de sangre Nos vemos Guau Guau, guau, guau Te dije que lo lograría Kratos Somos Indri y Brock ¡Oh, ahí están! Sin Drip-lo No sé ni qué digo, Dios mío ¡Ay, mi madre, mi madre, mi madre, güey! No, güey, no sé si hay alguien No mames, pero no, hombre Esto es increíble, güey ¡Vamos, no hay que ganar mucho! ¡Dios mío, güey! ¡Guau! ¡Guau! Los mejores 20 minutos de mi vida, güey Te lo juro ¡Ay, no lo puedo creer, güey! No carrera, güey! ¡Ay, no lo puedo creer! Pon